Eso sí, tenerlos juntos es un deleite de amor. Se complementan y basta con mirarse el uno al otro para ver la complicidad que existe entre los dos. Nosotros no peleamos. Discutimos, debatimos, discutimos. Podemos estar molestos. Podemos hacernos embarradas, inclusive, podemos equivocarnos. Siempre somos muy cuidadosos en decir, nosotros no somos ejemplo. No, nosotros no somos ejemplo de absolutamente nada. Tenemos una relación bien particular, bien nuestra. Tenemos la forma de vivir muy particular. No más, ¿me entiendes esto? En 13 años los pelos empiezan a crecer y toca. Exactamente. Regla de no maltrato. Nunca en 13 años hemos subido la voz. Nunca en 13 años hemos maltratado. Nunca nos hemos ido a dormir bravos. 12, 15 días sin vernos. Eso es importante porque la idea sí es como estar la familia completa sin toxicidad, no es por revisar, sino es por gozarnos la vida en familia y hay que darle desayuno a los niños, hay que hacer el oficio. Esa es la vida. Ha sido sumamente relajada, con de valentidad. Con aras el trabajo, claro. No, no es lo que me ha dicho muchas veces es que, por ejemplo, cuando me voy a un proyecto fantástico. Pero soy envidiosísima cuando a él le dan el protagónico, el no sé qué, digo, Dios mío, eso yo quisiera estar haciendo eso. Entonces, es viajando o trabajando, ¿me entiendes? Con Liam Neeson o como cosas así. Pero, por ejemplo, ¿qué tal? Obviamente cuando tú sales en la tele, eres protagonista, eres un hombre deseado. Uno de los dos. Yo creo que es parte del paquete. Sin duda, juntos. Haciendo lo que siempre hacemos, que es simplemente trabajar, seguir adelante y seguir trabajando y seguir criando una familia. Y viene algo que me tiene muy emocionado, que es una comedia de acción con John Cena y Alison Brie. Se llama Freelance. En donde tengo además, pues, tuve la fortuna de tener el papel cómico. Tengo un par de proyectos como director. Estoy armando una peli. Estoy empezando un proyecto que hace mucho tiempo tenía ganas de empezar, que es... Van a ser una serie de documentos audiovisuales hablando sobre salud mental masculina. ¡Qué pareja tan bella! Mire, lo que acaba de decir Frank Solano es muy cierto. Unámoslo con lo que le dijo Marín Méndez. Esa construcción ya lleva muchos años. Lo han hecho bien. Oye, pero Mónica está que no ha dejado hablar al hombre. Le sienten bien hasta para el trabajo. Los dos son... Acuérdate que ella es comunicadora. Los dos son comunicadores. Pero esto que dicen ellos es tan cierto. Vea, yo les voy a decir una cosa. La gente dice, sí, la confianza y la complicidad, pero la bondad y la compasión por la pareja. Porque es que hoy en día, si ustedes están en el dating scene, como lo estamos muchas personas, o sea, en la escena de salir con gente... ¿Cómo se dice? Estamos preparados para recibir amor. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día a el amor se le dan tantas malas interpretaciones. Yo no voy a escribir si no me escriben. Si no me escriben, entonces yo voy a hacer que esperes cinco horas para ver si yo lo escribo. No hay en realidad... No hay bondad en el amor hoy en día. Hoy en día es a ver quién puede más, quién se hace desear más, cuando en realidad tiene que ser una construcción de dos en donde los dos se sientan seguros el uno con el otro. Y bien lo dijo San Pablo, que el amor no es bondadoso, el amor no es envidioso, no es actancioso. Por eso le han dado una cantidad de nombres al amor hoy en día. Eso no es amor, mi amor. Y la gente en nombre del amor ha cometido los peores crímenes de la humanidad. Oye... Entonces, a ver... Esa pendejada... ¿Sabes qué es lo que pasaba? Y como para concluir el tema, yo escuchaba en estos días un señor... Bueno, se me olvidó ahorita el nombre, pero hablaba sobre que la gente normalmente cuantifica la relación. Si yo llamo y tú no has llamado, entonces estoy esperando a que él llame. Indiscutiblemente. Y el problema de la cuantificación es que cuando hay amor, debe haber una conquista. Y les voy a decir una cosa, es que el problema del que da, es que cree que da mucho y el que recibe, siempre recibe poquito. Es correcto. Ahí está. Es correcto. Ustedes no han notado que mucha gente dice, cuando empieza a vivir juntos, ah, no, es que usted que cocine, cocine usted y sírvase usted y no sé qué. Es que yo no soy sirvienta de nadie, es que no se trata de ser... ¿Dónde me deja el es que yo soy así? Es que yo soy así. Es que no hay nada más rico que hacerle la comida a la persona que uno quiere, sea un amigo, sea la familia, sea el novio, sea el que sea. Tiene que haber reciprocidad. Qué bueno es arreglar la casa para recibir a alguien que llegue cansado y la casa esté perfecta. Divino, divino. Él, Mari y yo, ya estamos preparados para todo en teoría. Llevan a la práctica. Venga, bebés, prepárense. Mari Méndez, casémonos. La gente la que no está preparada para uno. Oiga, voy a tocar un tema que me gusta de Juan Pablo Raba y es la salud mental. Pero ojo, miremosla desde un punto específico que la toca, que se llama desde la masculinidad, desde el miedo a... A expresar. A expresar lo que siente un hombre heterosexual o sí, patrón de la casa, mi amor, que no pueden sentir nada. Así que sea el mismo Juan Pablo que nos cuente cómo es eso, cómo se trata, cómo lo tratas tú. El ser humano, esta niña divina, y yo la miraba y decía, cuando ella tenga, cuando sea sus 20, yo voy a estar en mis 60. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer para pagar la universidad? Empecé por primera vez, el futuro se me volvió como algo imposible y me sentí muy asustado. Me dio mucho miedo. Me dio, además, un miedo que nunca había sentido. Bueno, depresivo porque lloraba en el carro. Juan Pablo tiene una depresión activa, digamos que, a ver, no soy médica, no soy experta, pero él es activo inclusive en esa situación. Entonces, iba, montaba bicicleta, oía música, lloraba. Realmente me di cuenta que los hombres estamos muy solos en este aspecto y tenemos muy poco apoyo y la sociedad nos ha puesto una cantidad de peso encima. Nos ha dicho, usted tiene que ser papá, hijo, esposo, hermano, proveedor, trabajador, y no se puede quejar y no puede llorar porque no puede nunca mostrar debilidad. La depresión existe, la crisis de la mediana edad existe, la tristeza existe y sentirse perdido y solo también es una opción. Juan Pablo habla sin tapujos y recalca que buscar ayuda fue necesario. Proceso de años, de terapia, de conversaciones, es un rompecabezas. Como siempre le gusta robarme el protagonismo, me robó a mí, a mi experta de la salud, entonces la psicóloga ya es la psicóloga de él. No está medicado porque no llegó hasta ese punto. Porque creo que tengo algo en mi vida que es la bicicleta, que me da una serie de endorfinas. Voy contando a otros terapeutas, voy hablando de eso. Cuando Juan Pablo está triste, no necesariamente es el triste de hoy, de este instante que algo le pasó, sino que algo le saltó y le recordó por allá una memoria de la que nunca habló. Estamos en eso, estamos simplemente en tratar de ser mejores. Después de una sesión de meditación tuve una visión en la que un monje que era occidental, pero vestido de azafrán como budista, me dijo, ven a Bután. Yo tenía ni idea que era Bután, nunca había oído hablar de Bután, lo apunté en un papel como me sonó, al día siguiente fui al café internet, ¿no? Modem, y Bután resulta que es, lo llaman algunos como el país, tradiciones ancestrales y espirituales y son intactas. Es cierto, y uno como que no se pone a pensar en eso nunca, uno piensa que el hombre en su entera energía masculina, como que ya lo tiene descifrado completamente que tiene que ser el patrón, el que... El proveedor, el que brilla, el que protege. En relación con lo regular, la mujer busca en el hombre ese respaldo, donde ven al hombre como la solución y la respuesta y no caen en la cuenta que ellos también tienen dolor. La mujer busca la seguridad y el hombre busca el reconocimiento en la mujer. Sí, sí, sí. Y estamos hablando acá de una pareja que fíjense que Mónica no es una ama de casa, Mónica es una mujer que trabaja, que factura, que también tiene su energía masculina, también muy pronunciada y sin embargo con todo esto... Y muy estudiosa. Sí, total. Y no es el que es politóloga, que es... No, además muy inteligente, pero es que esto, el caso, Juan, discúlpame, es que yo creo que es el estereotipo el que nos atormenta. Es el estereotipo, el tratar de hacerlo correcto, el tratar de complacer a la gente. A la gente no le... A la gente le importa cinco centavos la realidad de su vida. Usted dedíquese a hacer la suya, su vida, una construcción real que no se le mueva el piso con cada problema que tenga y deje de andar pensando lo que los demás puedan pensar. Es que, Frank Solano, empezando porque estereotipamos los colores, que este color es de niña y este color es de niño y empezamos a estereotipar la casa, los colores, los comportamientos, los haceres, como actuaban nuestros abuelos. Entonces, la civilización nos hubiera dado. No, no, no. Tenemos que venir al mundo a negar todo lo anterior, a coger lo bueno y avanzar. Y a valorarlo. Oigan, pues, hablando de depresión... Se va para mi tierra favorita, la de Louboutin. No. No. Louboutin. No va para París, para Bután. Bután. Ah, va para... Louboutin. Louboutin es el diseñador de zapatos, el de las suelas rojas, María Beatriz. A ver, a ver, explícalo de Bután. No, 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 no me trivialicen ahora a Bután con Bután. ¿cómo te parece? No, 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 no